Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Hop, el aclónimo por el que se le conoce al expresidente hondureño en su país, pidió que se le hiciera un juicio separado. Pero no, los tres acusados para este juicio se han sentado en el banquillo al mismo tiempo. Esta es una vez más que se ha aplazado el juicio para el exmandatario hondureño que fue extraditado a Estados Unidos en abril del 2022. El juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández fue reprogramado para el próximo 5 de febrero de 2024, decisión que fue tomada por el juez Kevin Castle tras la audiencia de información clasificada realizada este jueves. Además, se reprogramó el juicio contra el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, con quien el exmandatario comparecerá en conjunto y con quienes este día estuvo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Cabe destacar que Castle quiso mantener el juicio para el 18 de septiembre de 2023. Sin embargo, los reiterados reclamos de la defensa de Hernández, liderada por Raymond Colón y Sabrina Chorf, relacionada al análisis de información clasificada, obligó al juez a extender los plazos. Con esta decisión de Castle, el equipo legal de Juan Orlando Hernández gana un poco más de siete meses a partir de este jueves para analizar la información clasificada y otras pruebas a favor de su defendido. Asimismo, cabe recordar que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York presentaron retrasos en la entrega de información clasificada por los voluminosos materiales de descubrimiento y que el juez extendió el plazo hasta el 17 de mayo cuando se debía entregar el 17 de marzo. Del mismo modo, la abogada estadounidense Emma Gringold recién denunció presuntas demoras en la entrega de información confidencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Gringold, quien fue designada por el juez Kevin Castle para la recepción de documentos clasificados, denunció un patrón de demora por parte de la Fiscalía que viene ocurriendo desde hace más de un año. Es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga. El acusado, de 54 años, se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan en todas las audiencias. Entre sus denuncias, Gringold menciona que extrañamente la información ya entregada venía afectada con virus y no se pudo abrir y el resto no había sido entregado pese a las continuas solicitudes. Cabe recordar que el pasado 10 de enero del presente año, el juez Kevin Castle reprogramó por primera vez el juicio de Juan Orlando Hernández, pasando del 24 de abril al 18 de septiembre. Ahora nuevamente se posterga para el próximo 5 de febrero de 2024, es decir, cinco meses después. Asimismo, se está a la espera de la reprogramación de las próximas audiencias donde el exmandatario comparecerá previo a su juicio. El expresidente de Honduras en los periodos de 2014-2017 y 2018-2022 es acusado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por tres cargos. El primero es la conspiración para importar cocaína, el segundo es posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos. De acuerdo a las investigaciones, el exmandatario participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Además, se le señala de recibir millones de dólares de múltiples organizaciones de narcotraficantes en Honduras, México y otros lugares, incluyendo el antiguo líder del carter de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El expresidente Juan Orlando Hernández se enfrenta a un castigo máximo de tres cadenas perpetuas y a un castigo mínimo de 40 años de prisión, si es encontrado culpable de los cargos por los que fue acusado por la justicia de Estados Unidos. Por su parte, de acuerdo a las investigaciones, el Tigre Bonilla explotó de manera corrupta su cargo para facilitar el tráfico de cocaína y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que alineaba incluidos Juan Orlando y Juan Antonio Hernández. La firma de abogados que defiende a Hernández alega que agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el FBI poseen documentos que demostrarían la inocencia de su cliente. El exmandatario trabajó junto al gobierno de Estados Unidos como un aliado importante para combatir el narcotráfico en Honduras. La ex primera dama y esposa de Hernández, Ana García Carías, publicó un informe de la abogada Emma Greml, quien fue designada por el juez Kevin Caster para revisar junto a la defensa de Hernández documentos clasificados de las agencias estadounidenses, las cuales podrían demostrar la inocencia del expresidente hondureño. La abogada Emma Greenwood, nombrada por el juez Kevin Castel como coordinadora de la información del descubrimiento, es decir, de la información clasificada que las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos deben de entregar al equipo de la defensa, ha presentado el día 14 de junio un informe al juez Kevin Castel donde le expone algunas de las circunstancias que actualmente está enfrentando. Las palabras del expresidente Juan Orlando Hernández aún mantienen las esperanzas entre sus familiares y seguidores en el país hondureño. La figura política que afronta cargo de conspiración y de narcotráfico sigue en la lucha, mostrando una fase alentadora para algunos, pero para otros no es así. Solo piden que se les facilite la verdad y salga a la luz pública para el mundo entero todo el daño causado por el mandatario hondureño. En patrón, la verdad es una fuerza liberadora cuando se revela. En mi oración, la de mi familia y la de miles de familias hondureñas que la verdad se revela y prevalezca en mi caso. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Quiero hacer eco de unas palabras muy potentes, muy poderosas, que dicen la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en cualquier parte. ¿Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras? Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación. Y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la paz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes. También contemplan que la Fiscalía convoque a su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína, para testificar en el juicio contra el expresidente a cambio de una remisión de pena. ¿Será esto posible? Que su hermano lo traicione, según como lo han traicionado otros narcotraficantes, que según el extraditor. Los documentos federales señalan que, entre otros, Tony Hernández, el exalcalde del Paraíso Copán, Alexandre Grande Ardón, y el cartel de los Valle Valle, desembolsaban los fajos de dólares por cada cargamento. El acusado, además, reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y en varias oportunidades, escoltó personalmente los cargamentos, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 kilogramos de cocaína. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.